Guardan tu dolor Guardan la ilusión, queman como el fuego Arden como el sol Profundos como el mar son tus sentimientos Saben demostrar que dicen la verdad Soplan como el viento Grandes como Dios Tan simples como vos Son tus sentimientos Y miran para atrás Y parecen tener razones para no morir Y no quieren desprenderse de tu pecho Y que tienen razón cuando me insisten en salir Nuestro límite perpetuo Perpetuo Una decisión Difícil de cambiar Pesa como el tiempo Como un huracán Te llevan y te traen Son tus sentimientos Saben demostrar Saben demostrar Que dicen la verdad Que dicen la verdad Soplan como el viento Grandes como el viento Grandes como Dios Y no quieren salir De este límite perpetuo Perpetuo Y parecen tener razones para no morir Y no quieren defenderse de tu pecho Y que tienen razón cuando me insisten en salir Desde el límite perpetuo, perpetuo Y no quieren defenderse de tu pecho